Capítulo 1. Alena. Valiente, no como yo. Todo está muy oscuro. Cuando la vela se ha apagado, he abierto los ojos. Ale está dormida a mi lado. Ella siempre puede dormir. A mí me da miedo cerrar los ojos y que papá vuelva a despertarme y jugar a hacernos cosquillitas. Mi amiga siempre dice que nunca tendré que jugar más con mi padre, pero él siempre venía de noche cuando la vela se apagaba. Salgo de la cama. Paso por encima de Ale y con una cerilla enciendo su vela. Veo un brillo muy bonito. Es el colgante. Tiene un color tan bonito. Es suave y frío y siempre me reconforta. Hago mi ronda por el pasillo y me voy fijando en la luz del fuego de la vela, que es muy bonita. Cuando camino, se mueve, pero se agarra muy fuerte al hilo. Da muchas vueltas cuando el viento de fuera sopla hacia mí. Pongo la mano y la luz vuelve a ser tan fuerte como antes. Llego al salón principal de la academia y entonces oigo unas voces. Dejo la vela en el suelo y vuelvo por donde he venido y voy corriendo deprisa a la habitación. ¡Ale! Empiezo a tirar de ella hasta que abre los ojos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Es papá! ¡Nel! ¡Por fa! ¡Duérmete! ¡Ale! ¡Hablo en serio! ¡Lo he escuchado! Empiezo a ver mal por culpa de las lágrimas. ¿A quién? Pues... Pues eran unas voces. ¡Puede que sea Juan! ¡Ale se frota los ojos con los puños y me mira con fastidio. ¡Que no! ¿Por qué nadie me cree? ¡Jo! ¡Nunca me dejas! Me mira a los ojos y me coge de la mano y me tranquiliza. Bueno, vale. Tú quédate aquí. Voy a ver y avisaré a Silas si hay alguien. Gracias. Me abraza y el colgante se clava en la piel de las dos. ¡Qué bueno es tener una amiga como ella! Ahora vuelvo. Pone la mano sobre el colgante y después se va. Enciendo otra vela y miro hacia la puerta. Es tan valiente, no como yo.